Se anuncia en Wilstermann la vuelta al equipo titular de Augusto Andaberris y Carlos Tordoya tras haber cumplido con un partido de suspensión por tarjetas amarillas. Una sola duda, la continuidad en el ataque de Erika Paricio, la vuelta de David Mainz. El técnico seguro ya lo tiene decidido, pero no dio ninguna pista. Uno de los dos acompañará a Rodrigo Ramallo en la delantera. El resto del plantel será el mismo que logró los tres puntos en Santa Cruz. Bueno, nos vamos a tratar de hacer un partido inteligente y bueno, esperemos que las cosas puedan salir bien y podamos conseguir los tres puntos también. Sin experimento recibirá Aurora a Nacional Potosí este domingo. Ingresarán entre los once titulares los que estén mejor, así lo anunció Víctor Cano, técnico celeste. Para este compromiso Cano ya podrá contar con Fernando de Souza en defensa y Charles de Asilva en el medio campo, ambos habilitados tras cumplir con un partido de suspensión por tarjetas amarillas. Lo de Aurora es preocupante. Concluida la primera rueda no sabe de victorias, está en el fondo de la tabla de posiciones y cada vez está más comprometido con el descenso. Tocar más a fondo ya no se puede. Estamos muy abajo y bueno, como orgullo que tenemos, el día domingo tenemos que ganar por orgullo.